Hoy vamos a hacer un pastel de pañales para baby shower. Lo que necesitamos son pañales, unas ligas, una base para poner tu pastel y claro, cositas para decorar el pastelín. Vamos a poner una liga y vamos a ir acomodando los pañalitos. Creo que van a caer seis. Ahí está la primera. Le pueden dejar las ligas o las pueden quitar, yo se las voy a quitar. Y luego vamos a agarrar otra ligita más grande y vamos a hacer lo mismo. O si no quieren usar ligas, nada más los van enrollando. Lo enrollamos. Y lo acomodamos. Y así queda. Y les prende como se les haga más fácil. Bueno, ahí va esta y... No sé si tengo una liga más grande, no. Se puede con esta. Ahí está. Ahí está la primera. Ahora vamos a hacer lo mismo con la segunda. Pero como a mí se me hace más fácil, ya no voy a usar las ligas. Así no las... Vamos a ponerle otra. Este va a estar más chiquito, nomás le vamos a poner dos. Aquí está. No grabé cuando hice el pastel de mero arriba, pero es lo mismo. Son dos vueltas de pañales, pero los pañales son los de newborn, son los más chiquitos, los de recién nacido. Y lo demás es lo mismo. Vamos a decorar como buscamos. Yo tengo este listón que lo voy a agarrar alrededor y lo voy a pegar con este té que tengo que es de dos de doble vista. No sé si que se diga. Y vamos a hacer lo mismo aquí y aquí. Y para decorarlo vamos a usar lo que tengan. Yo tengo esta cobijita que hice y tengo unas gorritas y unos calcetines. A ver cómo sale, a ver si no es mucho, pero bueno, vamos a ver. Yo voy a poner mi pastel en este cartón negro. Ustedes pueden comprar ese cartón para pastel que ya está redondo, pero bueno, yo elegí este. Y vamos a hacer lo mismo. Lo medimos. Se corta un poquito más grande. Y luego se pone el té. Y luego se pone el té. Ok, ahora, mi idea es de que la cobijita parezca el betún, el frosting del pastel. Entonces, voy a meterle un cacho aquí para que se quede bien pegado. Lo voy a poner así hasta acá. Me gusta. Ahora, no sé si ponerle estos también, porque se me hace que ya va a ser mucho. Así se me hace bonito, pero se me hace medio simplecito, pero si le pongo esto ya se me hace mucho. A lo mejor le puedo poner unos calcetines nada más. A ver. Este es el resultado final. Acabé poniéndole unos ositos de toallitas. Y me encantó. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo. Bye. 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 Bye.